Esto ha cubierto, güey. Te lo juro, güey. Ni modo, tuve que utilizar la fuerza bruta. Hay otro, no mames. Oh, son castrocitos, eh. Mis respetos, bro. Pues ya no hay nada, ¿no? No hay nada. No hay nada aquí, güey. Bueno, no sé qué más hacer, bro. ¿Será que esto lo tengo que reventar a plomazos? A ver. Igual y sí, eh. No, no llego. Bueno, igual y con el otro sí. Ah, bueno, acá... Espérate, aquí hay algo. O sea, moneditas. Acá tenemos... Un barrilito. Vamos, bitch. Asomaos. Lo que faltaba. No te preocupes, Leon. Tenemos este pedo bien controlado, bro. Un, ¿qué hay aquí? Munición de rifle, perfecto. A ver, voy a... Voy a ir por acá, güey. Se supone que ya habían dejado de salir, cosa de su puta madre. Sobre todo tú, pinche puerco, güey. ¿Ya? ¿Me dejan en paz un rato? Gracias. Gracias. Y ya está. Ya me aburrió esa frase, la verdad. No sé por qué presiento que ese compadre no va a salir de aquí. Sí, cuidado con la cabeza. Despacito. Despacito. ¿Qué? ¿Cómo de? No. 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 No mames que ahí se me vienen encima La parvada de mosquitos Me largo Vamos a ponernos bajo techo Mínimo para que no me rodeen Ya bajita la mano A la madre Un pterodáctilo Ahí está Vamos Si o no les dije que Sadler iba a valer Mil kilos de madre Se los dije Ahí está Excelente mi puntería No veo una chingada Me encantaría que encendieras la linterna De verdad Que uno de los cambios que debieron de haber hecho fue Permitirte encender a ti la linterna Y no que el juego la encienda automáticamente En ciertas zonas Fíjate que tenemos por acá Nada Bueno vámonos Quiero que cada uno de estos medallones azules que he colgado Sí wey ya Ni lo voy a hacer cabrón O sea Qué hueva Ponerme a buscar medallones azules ¿Pero qué? Qué mierda hay aquí adentro wey Era pregunta capciosa wey Realmente no quería averiguarlo Ay no seas mamón Y ahí se va a convertir wey Ah bueno Por lo menos explotó Venga Por lo menos No definitivamente Esa mira térmica biométrica O como se llame Hace un paro Impresionante Abre Brazalete Espléndido Genialísimo Dicen por ahí en el chat Procura pasar despacio y agachado A mí me salieron tres de esas porquerías Bueno va Vamos a seguir tu consejo wey No hombre Creo que eso que acabo de hacer Es totalmente lo contrario a tu consejo wey Le acabo de pegar un Una puñalada Un navajazo Un fierrazo A una de esas pinches bolsas Una serpiente chingas a tu madre Una serpiente chingas a tu madre A huevo Bueno me largo Me lo advirtieron eh Dicen que sobre aviso no hay engaño Ahí está Pues ahí está No mames wey No mames wey Listo Pero me lo están diciendo Ramek Pasa tranquilo y agachado Pues ahí va Ramek A tirar putazos A todo lo que se mueva wey Bueno de hecho Ni siquiera se estaban moviendo wey A todo lo que no se mueva Creo que tengo que regresar corriendo eh Creo que tengo que regresar corriendo wey Vámonos Excelente Oliwis ¿Cómo estás chiquis? A ver Tenemos más gemas para incrustar Muy bien Creo que ya podemos vender esta corona eh Creo que sí A ver vamos a ver Incrustar gemas Vamos a incrustar esta aquí Vamos a incrustar esta verde acá Incrustamos la azul aquí E incrustamos la amarilla acá Perfecto Excelente Bienvenido Vender Te vendo esto papi Y la víbora también La víbora de la mar Mejorar Me interesa mejorar Primero reparar esta cosa wey En serio me estás cobrando 7500 Ah es que está hecho mierda Si 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 con razón Ok Potencia De una vez De una vez Recarga Cadencia Capacidad Recarga Y cadencia De una vez no Capacidad No me alcanza para nada más Entonces Vamos a ver si podemos mejorar este Ya no No tengo varo para Mejorar nada de esto Ok Lo dejamos así wey Gracias ¿Dónde está el punto de guardado wey? Acá está Venga No para allá no De acá vengo bro Ah no es para acá wey Queda poco Ay hijo de la perra Como un mosquito No 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 ¿En serio no te has muerto, güey? Mames, yo ya te hacía bien frito, güey Vamos, 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 vamos Ahí está, la patada violadora No mames Sí apreté para apuñalarlo, eh Ok, tenemos un chingo de hierbita para mejorar Mira, vamos a crearnos una así potente, intensa Con esta Y con esta No, espérate, espérate, espérate No, con esta Perfecto Y también nos creamos una con verdecito Y creamos otra Con esta Ahí está Usamos esta, ¿no? No me llena todo, eh No me llenaría todo Pues yo digo que sí, güey Sí de su madre Y una vez, igual se me agranda la vida Ya la siguiente utilizo esta Y se agranda un poco más la vida Ya vamos a estar muy cerca del final Crear Munición de rifle Munición de su fusil Espérate Vamos a ver primero Munición de escopeta, güey Cartucho de escopeta Vamos a crear una de su fusil Y vamos a crear también una de rifle Perfecto Mira, para rellenarme lo que hace falta Vamos a usar un pescadito, güey Mierda No me acordaba que estabas tú aquí, güey No me acordaba que estaba ese vato ahí, güey Hay otro mosquito No sé dónde ¿Por qué escucho yo ruido? Sí le di, ¿no? Ay, no seas mamón Era de huevos, güey Pasé como catorce veces por aquí Pero Era de la fuerza, pues Que me tenía yo que pinchar con esa cosa, güey A mí no me digas gilipollas, gilipollas ¿Sigues vivo? ¿En serio? Acubierto tú, güey Ese cabrón sigue vivo igual, güey No mames que no le estoy dando ¿No será que está buggeado o estoy pendejo hoy? Una de dos ¿En serio? ¿En serio la cantidad de balas que estoy gastando, bro? Sí le di, eh Sí le di, eh No No sé qué onda Está buggeado Definitivamente Ya decía yo, güey Digo, sí estoy manquito y lo que tú quieras Pero no a ese nivel Ok Me voy Siguiente Ok Ok No No La madre Cuánto varo, güey Yo escucho un monstruo aquí, ¿eh? No sé ustedes, pero al chile Yo escucho como que el rugido de un monstruo El infierno No le di Ay, hijo de tú Pinche Mosquita madre, güey Estoy escuchando un monstruo Me quedan nueve de estas Vamos a usar la La metralletita Le he encontrado No te mueres Oye, para cuando gustes, ¿eh? ¡Bum, bitch! Ya me hicieron el favor De reventar el láser que estaba aquí A la puta A tres se chingó, güey Ah, no, fueron a dos Ok No sé para qué rayos querría yo pasar por allá Pero bueno Igual es para que no me sigan, ¿no? Igual y sí, güey Ya me voy Me ponen como objetivo Rescata a Ashley, güey Ya mejor díganme Juega Resident Evil 4 Has venido, hijo mío ¿Qué? No es lo que quieres Yo deseo compartir este regalo Con tantos como sea posible Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado Y ahora tu carne Tus huesos y tus pensamientos Se han unido a nosotros Jóvete Jóvete ¿Por qué rechazas la paz Cuando solo has de aceptar el regalo? Como Ella hizo ¡Ah, sí! Ha llegado la hora De que este cordero se una a nosotros ¡Oh, bendito sea! Con la dulce piedad que se nos ofrece ¡Regocijaos! Y que así Nada, sabía que era ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! Me largo Y paja, le golpeo la cabeza aquí y la mato, güey, ¿no? La puta ¿Qué ha sido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No veo, ¿eh? O sea, yo no veo por dónde voy Ah, ok, es que van desapareciendo aunque me les acerque Ya decía yo Esa llave, ¿será que la podía vender? Porque digo, imagínense que lo hubiera...